¿Qué pasa en el colectivo? Yo pago el boleto, pago el boleto y cuando me dicen bajate del colectivo, ¿por qué si yo pago el colectivo? ¿Qué es lo que hacen ellos? Vienen, me empujan... ¿Pero qué estuviste haciendo? ¿Por qué la policía subió al colectivo y te quiso... No, yo pago el boleto, pago el boleto. Y mi amigo no pagó, mi amigo no pagó. Mi otro amigo que se fue, y nosotros sí pagamos, nosotros le mostramos los 100 pesos que él mostró, vení, acá vamos a pagar el boleto, sí vamos a pagar, tomamos los 100 pesos. ¿Qué es lo que hacen los policías? Vienen, me empujaron, nos metieron un par de cachetadas. ¿Quisieron pagar el boleto con plata? ¿No tenían tarjeta ustedes? Yo sí tuve tarjeta. Yo también tengo tarjeta. Yo también tengo tarjeta B para pagar. Les pagué la tarjeta. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vienen, me empujaron, pará, yo sí pagué el boleto, les digo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Vienen, me dieron un par de cachetadas, pará, le digo, ¿qué te pasa? Yo sí pagué el boleto, mirá, tarjeta, le hice muestra todo. ¿Por qué te cortaste? Porque vos decís que la policía te quiere matar. Porque ellos que no siguen por el techo, la policía siempre entra a agarrotearte, a los tiros. ¿Vos compiaste el chofer ese de Zaheta? No, nada que ve. Ellos entran a los tiros, entran por allá, tiraron piedradas. Me pegaron acá, la semana pasada me pegaron la piedrada ahí. Después ellos me pegaron acá. La semana no hice nada, yo no denuncié, no dije nada. ¿Con qué te cortaste? Yo me corté con un vidrio, me corté el cuello, me corté acá, acá. ¿Pero qué te dijo la policía? ¿Te tenés que salir ahora, tenés que ir con ellos? La policía me dijo que tengo que ir con ellos. ¿Qué es lo que trato de hacer? Yo me con ellos, ellos lo que es que me hacen, me dan dentro de la comisaría, me posan, me agarran al garrotazo. ¿Qué es lo que hacen ellos? Me agarran al garrotazo, me pegan, me dejan tirón en medio del río, me tiran por allá, por cualquier lado. Pueden que ustedes están acá, ellos entran, pueden que ellos entran, me agarrotean, yo me tengo que cubrir con esto. ¿Está bien todo esto que estás haciendo? Digo, por los menores que hay, por las familias que hay aquí. Yo trato de defenderme, yo trato de defender mi cuerpo, para que no me sigan golpeando, trato de defenderme, yo siempre me voy a defender. ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Rodrigo, consumís droga, Rodrigo? Yo consumía desde los 14 años, y ahora ya no consumo. No consumís. No consumo. Bueno, ¿vos sos hermano de él? No, amigo. Yo soy el amigo. Amigo. Pero vamos a que hay fin de independencia, mató a un joven o no. A palazos, mataron a todos. ¿Ustedes han pasado en las noticias o no? Mataron a palazos, yo tuve mi amigo. ¿Y eso quedó en la nada o no? ¿Qué es lo que hace la policía? Matan a uno. ¿La jueza qué es lo que hace? La jueza viene, es un menos papel para ellos. Meten preso a un pibe, ¿y qué es lo que hacen? Viene la jueza, ponen que se mate un preso. ¿Qué es lo que hace la jueza? Es un menos papel para ellos. Nada más. ¿Qué me dice acá, Rodrigo? Yo vivo con mi hermana, mi mamá está internada, sufre del cáncer, del corazón, y ahora mi mamá tiene que operar el corazón. ¿Y qué van a hacer ahora ustedes? ¿Van a salir con la policía? No. Yo no salgo. Yo no salgo, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros salimos con la policía, la policía nos va a agarrar... ¿Vos trabajás o qué hacen ustedes? ¿Cómo se vende el trabajo? Yo soy vendedor ambulante, vendiendo media, trabajo, ¿me entendés? ¿Qué es lo que pasa? Yo salgo de esa puerta, y la policía me agarra el garrotazo... ¿Y a qué hora fue esto que pasó recién? Esta mañana. ¿A qué hora más o menos? Poner a las 7, 7... ¿Y de dónde venían? 7 y media, 8. 7 y media, por ahí. Claro, entonces los jóvenes, luego de protagonizar este supuesto hecho, no quererle pagar al chofer y agredirlo, estaban dentro de su casa, y allí es donde Mariano los aborda. Pero esto pasó previo a lo que recién le mostrábamos, ¿no? Luego de todo el escándalo protagonizado dentro de la unidad, el joven se subió al techo y se autoflagelaba, se cortaba con un vidrio. Sí, lo mencionaba recién, ¿no? Exactamente. Cuando le preguntaban sobre las heridas que presentaba en algunas partes de su cuerpo, él confirmó que lo había realizado personalmente, que se había autoflagelado utilizando precisamente un vidrio. Pero más allá, Emilce, y mirando más esto como observador, ¿no? Más allá de quién, de la investigación policial y de lo que se resuelva de esto, el problema que es la adicción y el alcoholismo en los distintos barrios de nuestra capital, porque, bueno, se ve que estas personas aparentemente están bajo el efecto del alcohol. Y estas son las imágenes registradas con celular cuando estos jóvenes se subían al techo, cuando la policía justamente intentaban aprenderlos, luego de lo que había ocurrido en el colectivo, y se subían al techo y con un vidrio, como lo contaba el mismo recién, se cortó. Se cortó. Se cortó por distintas partes de su cuerpo. Pero nosotros quisimos conocer también cuál es la opinión de la policía, qué es lo que dice la policía a partir de lo ocurrido con estos jóvenes. ¿Y esta es la versión delito que cometieron? Por lo que escuché es que al descender de una de las unidades del 3A, bueno, lo mismo, apedrearon a la unidad, a los choferes, aparentemente porque, no sé si habrán abonado o no su boleto, pero son cuestiones de ese tipo, digamos. ¿Cuál es el procedimiento de la policía? ¿Cómo debe actuar en estos casos cuando hay personas que se autoflajaron? Y, bueno, por lo general, se procura llegar hasta la persona para que no se siga autolesionando. Pero a la situación que vemos acá, que en ese domicilio hay muchas familias, muchas mujeres, niños, se complica un poco la situación. Entonces, bueno, de alguna manera se trata de mediar, digamos, a través de un diálogo para que la persona desiste, digamos, de su comportamiento y le podamos brindar la asistencia necesaria. ¿Ustedes tienen orden de detención de estos dos jóvenes? No, no, no. Que yo sepa, todavía no. No, no tengo conocimiento de eso. Y esa era la versión de la policía, pero también dialogamos con los vecinos, quienes nos contaron algunos detalles de la familia a la cual pertenecen estos jóvenes. Porque esa casilla, donde veíamos recién que estaba parado el joven en el techo, según lo que relatan, está lleno de niños, lleno de menores de edad, y que estos jóvenes y también algunos familiares y amigos protagonizan hechos de violencia constante, ¿no? Y esto tiene preocupado a los vecinos de la zona. Exactamente. Esto hace que los vecinos estén molestos con esta situación y que estén pidiendo alguna solución por las situaciones que generan este tipo de personas, estas familias, allí en el barrio Divino Niño. Lo decían así esta mañana, conversando con un equipo de Telefez Alta Noticias. El otro día me venían, me apedieron a la casa, me han roto la luneta, ¿no? La luneta de la camioneta, me apedrían, yo estoy con mi hijito chiquito, estoy embarazada, tengo que estar renegando con él, tenemos que estar renegando con ellos, y la verdad que ya no podemos, mire, ve. ¿Cómo se hace para vivir así? No, no se puede. Los fines de semana no se puede. Los fines de semana no se puede, un caos. Los fines de semana. Los fines de semana ellos se drogan, ellos mismos venden la droga, y después ya se descontrola, y ya vienen a tirar, asaltan. La verdad que ellos están ahí sentados afuera de esa misma casa, están sentados a la mañana, a la tarde y a la noche, con la botella de pegamento en la boca. Entonces, nosotros decimos, ellos son, dicen ser discapacitados, pero ¿cómo para eso no es discapacitado? ¿Hace cuánto tiempo que pasa esto? Hace más de tres años, cuatro años. Hace cuatro años que nosotros no podemos vivir así. A mi suegro le han quebrado las piernas, mire, ve, tenemos las placas de que a mi suegro le han quebrado las piernas, tibia y perone, y no le han hecho nada. En un día le hicimos cuatro denuncias, en un día, y no le han hecho nada. ¿Es una zona muy conflictiva? ¿Hay muchos problemas? No, la verdad que no es conflictivo, sino que ellos son los conflictivos. Roban en el colectivo, roban allá en la otra parada, roban, le pegan a los choferes, le pegan a los vecinos, agarran chicas, ahí al costado también han agarrado una chica, la han robado, la han ramiado hasta acá a la esquina. ¿La única familia entonces en la zona? No, porque están ellos y están los amigos, ¿entiendes? Es una barra que no dejan vivir tranquilo a ninguno.